Música Como están mi gente hermosa, mi gente prensa El día de hoy les voy a contar un nuevo video Y en esta ocasión les deseo feliz navidad A todos, como están, espero que estén muy bien Todos los que le den like a este video Le vamos a mandar rubux por el día de navidad Espero que se la estén pasando muy bien, cuéntenme que les va a amanecer Y pues nada, como están, espero que estén muy bien Pipi, 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 pipi Bueno, chicos, todos los que estén acá, pues ya saben Denle like y comentenme su nombre, tag de Rolox Estaré haciendo regalitos, también los que me sigan en Instagram A los que me sigan en Twitter, a los que me sigan En mi Facebook Estaré haciendo regalitos aquí en todo el canal A todos los que estén comentando, a todos los que estén viendo los videos Si ustedes comentan en los videos Y todo eso, yo les estaré mandando rubux el día de hoy Eso será como algo especial para ustedes Y algo que me tomaré el tiempo para agradecerles A todos los que están acá Bueno, les quería agradecer mucho a todos los que están acá Todos los que están viendo el video Todos los que están acá, pues todos los días viéndome Después, o sea, se puede decir que Del otro lado de la pantalla Y les quería agradecer tanto que, pues sí, o sea Espero que todos los que le den like a este video y comenten Pues se ganen rubux Estaré mandándole a todos, así que pues nada, ustedes denle like Y nada, espero que tengan lindo, lindo, linda Navidad Espero que se la pasen con sus familias Y pasando un poco del tema, chicos Ahorita hay como una controversia en todo Roblox Incluso se me están llenando los mensajes de Twitter y de Instagram Y de Facebook, sobre todo Facebook Que me están diciendo de que Han visto Hacker, que han visto Yondoy Que sabe qué, que sabe qué Chicos, yo creo que esto es un troleo Espero que sea un troleo Porque, o sea, es increíble O sea, después de que todo este rumor haya pasado Otra vez como que empieza a surgir Y yo como que, pero, o sea, what the fuck Como que Yondoy Y chicos, en teoría Para los que no sepan Yondoy, pues es un hacker Yo digo que la mayoría que juega a Roblox Ya entiende de esto y sabe del tema Porque es uno de los temas más famosos de Roblox Pero el caso es esa como tipo leyenda O no sé, o sea, es que como les digo Hemos conocido a muchos amigos de Yondoy Cuando él estaba funcionando Pero realmente No sabemos que haya más allá O sea, no sabemos si sea Como algo oculto Algo, se puede decir que macabro Algo fuera de lo normal Algo tenebroso O no sabemos si sea como un troleo El caso es de que el día de hoy, chicos Se ha encontrado Yondoy Varias veces Incluso por aquí les estaré poniendo unos clips Y todo eso Pero en versión hacker En versión hacker No sé si sea un script No sé que sea Ustedes comentenme qué piensan Muchos están diciendo que es el fin del Roblox Que se ha metido a varios minijuegos Y los ha hackeado Tal vez sea una persona Que no tiene miedo a que Roblox la banee Tal vez Y tiene un script con el que se cambie el nombre Que es lo más probable O tal vez Si sea un nuevo ataque hacker Solamente les digo, chicos De que estén muy pendientes Cuando jueguen Pues si agregan a personas No le pasen la contraseña Traten de Ponerle una buena contraseña A sus cuentas Si tienen muchos Roblox Y todo así Incluso si no tienen Roblox Todos los progresos Que tienen los minijuegos Todas las construcciones Todas las cosas que hacen Pues es importante Que las reguarden Con una buena contraseña Que le pongan ahí también Se puede verificar Si le pones ahí Que tu teléfono Te manda un mensaje A tu teléfono Y ahí pues verificas Que si están iniciando sesión Y pues más que todo Les quería comentar De que no se preocupen No se angustien Todo esto Pues Roblox Se va a poner Pues al pendiente De esto De todos esos hackeos Incluso pues Como les digo Se me hace muy raro Se me hace muy raro Que estén pasando estas cosas Ustedes decíganme Que piensan La verdad es de que no sé O sea No sé qué pensar O sea No sé qué pensar Solamente el No sé Es que Está como muy loco Y bueno Espero que se pase En linda navidad Que se la estén pasando Muy padre Con sus seres queridos Con su familia Y nada Espero que todos Los que estén acá Que pues me quieran Hacer un mini regalo Porque yo sé Que ustedes van a decir Androi ¿Cómo te puedo agradecer Que hagas tantos videos? Que te dé Bueno Todos ponganme ahí Feliz navidad En los comentarios Y síganme en Instagram Sería el mejor regalo Que me den su follow En Instagram Ese es mejor regalo Que me puedan hacer Porque realmente Es una de las redes sociales Que me encantaría Que toda la familia Estuviera por allá Y si me quieres regalar algo Hazte una cuenta de Instagram Si no tienes O si ya tienes Pues ve y sígueme Y si no tienes Pues hazte una cuenta Sígueme en Instagram Y es el mejor regalo De navidad Que me puedan hacer Créanme Si no los dejan Sus papás Tener cuenta de Instagram Dígale Déjame Porque es un regalo Para una persona Que aprecio mucho Y van a ver Que si los va a dejar Pero pídanselo Con delicadeza Y también Con permiso Porque si lo hacen así Después vas a decir Tu papá ¿Cómo que tienes Cuenta de Instagram? ¿Cuándo te dejé Que te hubieras Cuenta de Instagram? Así que para Pues nada Espero que se la pasen Muy lindo Muchas gracias Y créanme Que estoy muy contento Por otra vez Pasar un año más Con todos ustedes Espero que Este sueño Se siga siendo realidad Y que Pues al próximo año Seamos una familia Mucho más grande Y que En vez de que Haga 10 15 Incluso hasta 30 mil likes Que podemos llegar A los 100 mil 50 mil 80 mil likes Esperemos De que esta familia Crezca Y pues más que todo Chicos De que todos Se la pasen muy bien Que todos estén felices Que todos estén sanos Y cuéntenme Cómo estuvo su Navidad Qué les amaneció Y nada Los quiero mucho guapos Se me cuidan mucho Ya saben Es muy importante Para los que vivan en México Que tiran cohetes Y todo eso Tenga mucha percusión Porque si que es cierto De que pueden tener Una quemadura O incluso O sea Si tiran esos explosivos Les puede volar la mano Así que tengan mucho cuidado Siempre con precaución De un adulto Y nada Pues cuídense mucho Ya saben Si toman No manejen Porque O sea Hay suscriptores grandes Aunque no lo crean Si hay suscriptores Mayor de edad Que me están viendo Coméntenme la edad Que también Que tienen ustedes Y nada Cuídense mucho Feliz Navidad A todos Se despide Andrey Klaus Ho 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 Chau Gracias por ver el video.